Sí, yo creo que ha puesto Lorenzo muy bien el dedo en la llaga al hablar de tolerancia. Es que la tolerancia en España, no solo la tolerancia moral, como virtud moral, que es enorme, sino la tolerancia política con los comportamientos indeseables, con los comportamientos ilegales, es asombrosa. Claro, incurre en realidad en dejación, ya es mucho más que tolerancia lo que se produce en el ámbito político del Estado con respecto a los partidos separatistas, incurre claramente en la dejación. Esto viene motivado por diversas razones que ya se han analizado. Claro, por un lado un Estado muy débil debido al modelo autonómico, eso es evidente. Las autonomías se han dotado de instituciones cuasi estatales o estatales y se han convertido en entes semisoberanos. España es más parecido, el modelo de Estado de España, a un sistema confederal, mucho más que a un sistema federal. Y por otra parte, los gobiernos de este Estado, en parte por el modelo de Estado, pero también por razones ideológicas, son enormemente débiles, son flojísimos. Tenemos unos gobernantes que no tienen un sentido fuerte del Estado ni de la nación y que se comportan con una tolerancia también absoluta frente al separatismo. Por lo menos se ha retirado el lazo. Yo creo que han retirado los lazos esta vez porque están en mitad del juicio por la rebelión. No, no hubiera quitado el lazo, ya estoy seguro, pero en ese contexto se ha bajado el señor Torra a quitar el lazo, pero naturalmente... Ha sido en cinco, le han puesto cinco ultimatums al señor Torra y no lo quitaba. Y bueno, y han quitado el de la Generalidad, pero ¿se han quitado todos los lazos de todos los edificios públicos de la Generalidad? Claro, claro, pero ¿qué más que es quitar eso? ¿Qué medida es esa? Claro, tenía que ser tomados medidas mucho más fuertes ya hace muchísimo tiempo contra este tipo de personajes. Pero claro, hay que recordar también que el señor Rajoy y la señora Sola ya han puesto a este señor ahí.